Hago de conocimiento que en relación a los hechos recibimos el informe por parte del oficial que se encontraba al mando de la base de operaciones que realizaba recorridos sobre los ductos como parte de la estrategia que se está desarrollando. Él iba al mando de 25 elementos, detecta la toma clandestina todavía en un momento que no tenía mucha salida el combustible. Había algunas personas ahí cercanas a la toma, poco a poco fue incrementando la salida de combustible en el ducto, la toma clandestina, hasta llegar a alcanzar 6 o 7 metros de altura. Cuando empieza a incrementarse esta salida del combustible en el ducto, también se reúne una mayor cantidad de personas. Informa el oficial que había entre 600 y 800 personas que empezaron a llegar ahí al área de la toma. Él busca evitar que las personas se acerquen al ducto por la peligrosidad que éste presentaba. Trata de persuadirlos a los pobladores, pero hacen caso omiso y se tornan algunos de ellos un poco agresivos y al verse rebasado por la cantidad de gente que estaba llegando con sus recipientes para llenarlos de combustible. Es obligado a retirarse a un costado, busca no tener una confrontación. No se retira del área, queda ahí a un costado pendiente de lo que estaba sucediendo y sigue incrementándose la gente. Sigue llegando pobladores con los recipientes para llenarlos de combustible. Inclusive informa que hay personas que se llenan de combustible en sus ropas, están por la misma presión que tenía la salida. Al presentarse la explosión, de inmediato busca apoyar a los heridos. Empieza a aplicar el plan DN-III y empiezan a arribar tropas.